Me emborracho porque traigo un sentimiento Me emborracho porque traigo un sentimiento Porque traigo un sentimiento Me emborracho porque traigo un sentimiento Me этих acos es si la casa es mi pena El gallo es sola que no me valen Acabamos que adiós es existir Porque es muy bien, así la voz que son muy bien, baby. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!